Bueno chicos, ustedes me habían dicho, ¿qué van a hacer ustedes? Nos cansamos, ¿de qué? Nos cansamos de que todo el mundo acá traiga seguridad, como el señor juez. La semana pasada vino el canique a este, Alexander, trajo seguridad. Y a veces nosotras también nos sentimos como indefensas, nos sentimos desprotegidas. No, estamos muy llenas, gracias a Dios. Bueno, habla de vos. Para no te hagas ahora la que no. Bastante llena está esa cacerola también. Rowe, para mi amor. ¿O no? Guiso de arroz, de fideo. La carne está cara, pero sabe la carne que entra. Basta, Rosa, basta. Bueno, Rosita, ¿qué pasó? Entonces dijimos, vamos nosotros. A traer a nuestros... Nuestros chongos. Exactamente. Mira. No, pero esto no pasó por mí. No, no, no. Nuestra seguridad. Exactamente. ¿Dónde hicieron el tránsito? Queremos que alguien nos proteja de usted, señor juez. Discúlpeme. Hola. A mí nadie me protege de tener que verla sábado a sábado y enfrentarme a su imagen y a su prepotencia. Señor juez, escuche una cosa. Como no somos como usted, que es envidioso y no comparte, nosotras trajimos seguridad para todos. Exactamente. Para todos. Pero no hicieron el trámite en la recepción. Usted espera un minuto que va a ver cómo hicimos el trámite. A ver qué trámite. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está la autorización? Por favor, que es nuestra seguridad. Por favor. Venga, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, Gaby. Hola, Tommy. Hola. Ahí vinieron, chicos. Hola. ¿Mamá? Hola. ¿Cómo andan? Ellos nos van a proteger. ¿A vos? Cualquiera de los dos me da lo mismo. A esta altura, ¿sabes qué? Pero el protuario... A ver. Ellos son nuestra seguridad, que nos van a cuidar durante todo el cárter. ¿Y Sandro? Sí. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? Y para nosotros no quiero... No, para nosotros. Para nosotros, yo ese tipo de seguridad, yo ese tipo de seguridad no quiero. Nosotros arreglamos otro tipo, otro tipo de seguridad. Si no hay discriminación. Callate la polla. No, no, no. Callate la polla. Nosotros somos cordobeses. Confíen en, por favor, que entre la seguridad para Lisandro y el héroe. Yo no voy a ver, a ver. Ah, también. Date vuelta, negro. Ah, bueno, no, no. No sabías de esto. Ahí está, ve. Ahora sí. Ahora te sacaron una sonrisa, ¿no, negro? Ahora nos vamos. Che, bueno, mirá. Vamos, Argentina todavía. Sí, vamos a ganar. Bien. ¿Qué es esto? Vos, Pablo, ¿qué es esto? ¿Estamos todos locos? Bueno, ahí tiene... Ahora me siento mucho más seguro. Negro. ¿Vos sabés karate? Un poco. Mirá, ahora le canto una cumbia. Sí, a ver. Con esa cara de boludo, mirá la mina que tiene. Ah, está bien. Mirá la mina que tiene con esa cara de boludo. Está improvisando, está bien. Viste, nosotros tenemos azul carrizo con esa cara de Gil. Mirá vos, pero acá tiene un buen desenlace la letra. Para que usted... Mirá el perfil, mirá el perfil. Sí, vemos, vemos qué perfil, ¿eh? Mirá el perfil. Y como también pensamos en usted, señor juez... ¿En qué sentido? A ver. También le trajimos custodios para usted. ¿A dónde está? A ver, ¿cuál es la custodia? Adelante, custodia. Ahora me mandan la patria. Adelante, por favor, la custodia. ¡Oh, no! ¡Qué grande! Muy lindo, ¿eh? Señor juez, mirá vos. Ahora sí. ¡Ahí está la maraca, 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 maraca! ¡Ahí está la 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 maraca, maraca, maraca! ¡Descomunal, eso! ¿Está contento, señor juez? ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera. No, señor juez, le trajimos esto para que se sienta Rambo usted. No. Para que usted se sienta... Disculpe. Con mi intelectualidad yo ya soy el peor de los guerrilleros. Solo necesito mi intelectualidad para la guerrilla. No necesito custodia. No, pero le faltaba algo carnal. De cualquier manera, creo que para el maquillaje, para el look general... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Espere, 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 espere. No, esto... Además, esto no refleja la realidad porque esto nunca ocurre. No ocurre. Esto no ocurre. En realidad, lo que hay que hacer ahora es una especie de plan... Pero hay actos privados. Una especie de BTV barra plancanje. Ajá. Y en todo caso, para el make-up, para el maquillaje, para el outfit en general, mandar a la mariconería a aquel lado y que a estos muchachos que hasta hace media hora estaban privados de su libertad en Marcos Paz y esas dos lo fueron a buscar de manera que vengan para este lado. No, no. Ellos para acá y la mariconería así enfrente. No creo que quiera Marcelita. Paño, te viene mejor esto. Te dejan divina de cara. Te dejan espléndida todos los días. Pero yo tengo una propia. No, pero esta no te hace el maquillaje. La brocha sí, pero el maquillaje no. Ah, bueno, 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 bueno. Chicos, pare, 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 pare. Negro, ¿te sentís custodiado bien? ¿Cómo es toda la mañana? Me siento bien cuidado. Globalmente cuidado. ¿Cómo se llama tu custodia? ¿Cómo es el nombre? Ana. Ana y la mía. Pipi. Pipi. Ah, Pipi. Ah, Pipi. Pero bueno, no llega ni a tener un nombre. Se llega a llamar Jaja, ¿qué dice? Bueno, ya estamos, vamos presos, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, vamos, permiso, vamos a recibir al primer participante. Me siento muy adijusto. ¿Por qué? Porque estuve toda la mañana con la fiscal maricuán, estuve toda la mañana con los Jarvayt, como siempre, y ahora encima más, todo el día entre maricones. No, Alejandro, por favor. No, estoy harto. Me siento en el túnel de América, de la disco. Aparte que le gustan las dos cosas. Vale, vale, vale. No, 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 al juez no, al juez no. Basta, basta. Me hacen sentir... ¡Para un poco, pará! ¡Basta, basta, mentira! ¡Basta, chicos!